¡Hola amigos! Vamos a ver un truco mortal, un truco muy, muy fuerte, demoledor en la apertura para destruir a la defensa escandinava. Un truco en el que han caído más de medio millón de jugadores, considerando liches y chess.com y seguramente también partidas de torneo. Pues, vamos a ver qué truco es y espero que aprendiendo este truco podáis ganar varias, varias partidas contra esta defensa escandinava. Pues vamos a ver. Nuestra partida empieza con e4 y ahora d5. Es la defensa escandinava o también se puede decir chistosamente escandimala. ¿Por qué? Porque es una defensa menor, no está entre las mejores. ¿Por qué? Tras e5, ahora las blancas tienen un peón de más y ahora las negras deben o jugar caballo f6, que es un gambito. Ya se entrega un peón en la segunda jugada con negras y se espera intentar recuperar este peón de alguna forma en un futuro. O dama por d5, donde la dama en el centro es muy fuerte. Pero, claro, el problema es que en la apertura hay que desarrollar primero las piezas menores, caballos y alfiles, ¿no? Y dejar el desarrollo de las torres y de la dama para después. Todo eso está bien explicado en la academia de Matejaque, a la que os recomiendo echar un vistazo. Bueno, aquí las blancas ganan un tiempo y juegan caballo c3, atacando la dama, que debe moverse. Ahora, hay tres jugadas típicas, que son dama a5, la variante clásica, dama d6 y dama d8. Existen dama e5, dama e6, pero paramos el jaque interponiendo una pieza y siguiendo con nuestro desarrollo. Entonces, dama e5 o dama e6 son jugadas malas. Una de las jugadas más populares, especialmente en lichés, la más jugada en lichés, es dama d8. Aunque en los torneos, dama a5, la variante clásica, dama e6, la moderna. Pero dama e6, la sexta variante más jugada, la quinta variante más jugada en lichés, la más jugada es dama e8. Bueno, dama e8 ha sido jugada en casi 34 millones de partidas, pues un montón de veces, ¿no? Mientras dama a5, solo 24 millones y dama e6, solamente 7 millones y medio de partidas. Pues podéis ver que en lichés se juegan muchísimas partidas, más que en los torneos oficiales, porque hay muchísimos usuarios y la gente se la pasa jugando en lichés. Y por eso es muy importante conocer los trucos. Pues contra dama e8. Ahora acá, d4 es una jugada muy buena. De hecho, me acuerdo cuando era pequeño estudié una partida muy buena de una olimpiada de Bobby Fischer, que ganó jugando d4. Pero, bueno, acá nosotros vamos a jugar caballo f3. Ahora las negras juegan caballo f6, que es típica. Ahora de nuevo se puede jugar d4, pero nosotros queremos entrar en nuestro truco. Y jugamos alfil c4. Bueno, ahora, tras alfil c4, la jugada más sabia es e6. Y de hecho, es la más jugada. Vamos a ver las estadísticas. En las estadísticas, e6 se jugó un millón doscientos mil veces. Pero, la tercera jugada más jugada, más popular, que es alfil g4. Claro, es normal sacar el alfil, no en lugar que encerrarlo, porque e6 encierra el propio alfil en c8. Mientras que, nosotros podemos querer desarrollar... Tras e6, las blancas no ganan de forma inmediata, pero tienen una ligera ventaja. Alfil g4 quiere desarrollar el alfil, clavar el caballo, y luego jugar e6. Con un desarrollo más fuerte, con un desarrollo mejor, y donde las piezas negras son más activas. El problema es que alfil g4, que como podéis ver, ha sido jugada cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ocho veces. Es una jugada, en realidad, que pierde en el acto. Alfil g4, en la jugada 5, pierde inmediatamente. Vamos a ver cómo refutar esta jugada. Pues, lo bonito, vamos a mirar las estadísticas, es que este es un error, es un error garrafal, que pierde, pero que muchas veces pasa desapercibido. Porque las blancas juegan h3, o se enrocan. Un error que ha sido jugada un montón de veces, casi ciento cincuenta mil veces. Es un error en roque. La jugada mejor es, bueno, alfil por f7 funciona, pero la jugada más fuerte de todas es caballo e5. Que es la sexta jugada más popular, y solo se ha jugado treinta y cuatro mil veces. Esto sí significa que alfil g4 se jugó casi un millón de veces. Más que medio millón de veces, considerando chess.com, los torneos. Solo en lichés casi medio millón de veces. Y en lichés la refutaron solo treinta y cuatro mil veces. Pues, hay que saberse estos trucos, porque hay que castigar a las negras que juegan la escandimala cayendo en estas trampas de apertura. Pues, ahora, acá vamos a ver cómo se gana. Acá se puede ganar con caballo e5, doble admiración. El mismo principio del mate de Legal, que es un mate que podremos ver en otros videos. Legal era un jugador francés que jugaba en los cafés de París. Y le habían hecho una clavada a la dama, pero Legal demostró que a veces la clavada es relativa. Se puede mover el caballo. Bueno, el caballo deja esta diagonal libre. Y la dama puede caer. Pero, ¿qué pasa? Si las negras juegan en la jugada 6 al fil por d1, pues, 7 al fil por f7 da jaque mate. Aquí está nuestro truco. En solo 7 jugadas, las blancas han ganado la partida y han conseguido la victoria. Vamos a ver qué pasa si las negras juegan otra cosa ahora. Bueno, en caso de 6, no damos mate, pero jugamos caballo por g4 con una ventaja aplastante. Tenemos pies además. Podemos tomarnos nuestros tiempos. Podemos hacerlo con calma, pero vamos a ganar. Con pies además, vamos a ganar. Ahora, para quien no sepa cómo convertir una ventaja material de una pieza, recomiendo inscribirse en nuestras clases de la academia. Porque ahí explicamos también cómo aprovechar de la ventaja de material a través de varios conceptos como la simplificación y usar la pieza de dama para generar un ataque, etc. Bueno, aquí las blancas ganan. ¿Qué pasa si las negras juegan al fil h5 defendiendo el mate en f7? Pues ahora vamos a jugar un tema táctico. Los temas tácticos son muy importantes. Hay que estudiarlo muy bien. Hacer un curso de táctica es súper importante. Y de eso también hablamos en la academia. Bueno, acá, de nuevo, un tema táctico que incluso hemos visto y veremos en otros videos. La eliminación del defensor. Ahora, este alfil está defendiendo el mate. No podemos capturar f7 porque paran el mate capturando nuestro alfil. Entonces tenemos que eliminar su alfil con la fuerza. Y jugamos dama por h5 doble a miración. El alfil ha caído. El alfil ha desaparecido. Queremos de nuevo dar mate o, bueno, sencillamente escapar con la dama y quedarnos con una pieza de más, que es una ventaja ganadora en el largo plazo. Y en caso de caballo por h5, jugamos alfil por f7 ganando en el acto. La partida se acabó y las blancas ganan. La única forma de sobrevivir, más o menos, es jugar alfil e6. Pero, tras alfil por e6, f por e6, las blancas tienen una ventaja posicionalmente ganadora. Que incluso el módulo da una ventaja de más 4 a las blancas. Es una ventaja mayor que tener una pieza de más. Es que este alfil no juega. No será fácil completar el desarrollo. Estos peones están doblados. Ahora, el módulo recomienda como primera opción dama f3. Que ataque el peón. Luego se quiere errocar, meter la torre en e1. Jugar d3 o d4. Incluso entregando el peón alfil g5. Es que incluso hay una ventaja totalmente ganadora. Incluso sencillamente errojándose. Luego torre e1, d4, alfil f4, g5. Luego se puede decidir dónde meter la dama. Si a d3 o a f3, a d3 o a e2. Luego si la otra torre entra en juego. Habrá presión contra e6. Las negras no tienen ninguna pieza que juega. Y la ventaja es aplastante. Pues, entonces, hemos visto este truco. Contra alfil g4, esta clava de solo relativa la podemos romper. Caballo e5, doble miración. Y las blancas, en muy pocas jugadas, consiguen una ventaja decisiva. A ver si podéis usar este truco para ganar algunas partidas. Y veremos próximamente en otros videos otros trucos en aperturas. Otras tácticas de medio juego. Combinaciones, temas estratégicos y finales. Espero que estos videos os estén gustando. Si os están gustando estos videos, por favor, suscribiros en este canal. Para no perder las próximas novedades. Hasta la próxima, amigos.